Esmeralda Esmeralda Flor del campo Ay, todo esto es maravilloso, Álvaro. El campo es lo más bello que he visto después de mi hijo. Gracias, Álvaro. La noche y el día uno son. Esmeralda, flor del campo, me ves con la luz del corazón. Esmeralda, esmeralda. Todo esto es tan hermoso. Te voy a llevar más allá para que conozcas otros lugares. Estoy fascinada, Álvaro. Todo esto es tan nuevo, tan sorprendente para mí. Qué bueno que yo pueda compartir contigo esta experiencia. Lo único que me falta en estos momentos es José Rodolfo, mi hijo. ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Bravo, chiquito! ¡Mira, papá! ¡Bravo! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¿Qué haces? Jajaja, ¿qué haces? ¡Mira, papá! ¡Bravo! ¿Te gusta, bebé? Sí. ¡Ay, mira! ¿Quieres mi amor? ¿Quieres helado? Y están por confirmarme el salón para mi próxima exposición. Qué bien. Pues, Armando, te cuesta tanto ponerme un poco de atención. Te pongo atención, Georgina, pero a veces traigo muchísimas cosas en la cabeza. ¿Como cuáles? Doctor, no localicé a Esmeralda. ¿Cómo estás, señorita? ¿Qué tal? Usted dijo que estaría con el doctor Lascano. Hablé con la mamá del doctor. Me dijo que Esmeralda almorzó allí con ellos. Después se fue con el doctor Lascano al campo. Pero no sabía qué lugar, qué pasaría en todo el de afuera. Está bien, Linda. Regresa a su lugar, no vaya a ofrecerse algo. Sí, doctor. Con permiso, señorita. Sí, pase. Pues, ¿sí? De verdad tienes muchas cosas en la cabeza. Y si dentro de todas esas cosas tienes tiempo para mí, espero que me llames aunque sea en la noche. ¿Metemos los pies al río? No, si el agua debe estar helada. Ay, no, no creo. Ven. No. Yo allá en la Casta Grande, todos los días me bañaba en el río. Me da frío nada más de pensar. ¿Sabes quién estaría feliz aquí? ¿Quién? Mi querido Melesio. Nos encantaba platicar con el agua. Yo, yo extraño retearco, arco, arco a mi reinita chula. Oye, Agüita, tú debías de llegar hasta ya bien lejos para decirle que la querecia está matando al bobo Melesio. Y que cuando ella se devuelva para acá, ya va a encontrar al pobre Melesio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y apetateado. ¡Qué bueno que vengas, aunque sea de pasadita. Creí que Esmeralda estaría aquí contigo. Es su día de descanso. Ah, pues no vino. Tenía otras cosas que hacer. De todos modos podía haber venido. Estar contigo, con papá, traerles al niño. ¿No dicen que lo quieren tanto? Cualquier otro día que esté libre, lo traerá. ¿Sabes a dónde se ha ido? A pasear todo el día con Álvaro Lascano. ¿De veras? ¿Qué? ¿Te parece bien eso? Ella tiene derecho a pasear. Es muy joven y está muy dedicada a su trabajo y a su hijo. Yo me alegro que se distraiga un poco de vez en cuando. Seguro que irán a comer a uno de esos bellos lugares que hay por los alrededores. Me parece que Esmeralda se está excediendo, mamá. Su conducta es la de una mujer muy liberada. Va a dar lugar a críticas. No sabía que fueras tan anticuado. Hoy en día las muchachas salen solas con sus novios sin que sea mal visto. La mujer ya sabe cuidarse, José Armando. De todos modos, ella no es una mujer libre de responsabilidades. Tiene un hijo. Apes de andar paseando por ahí, debía estar en su casa cuidándolo. Ten la seguridad de que Esmeralda nadie tiene que recordarle cuáles son sus deberes de madre. En cambio, tú, José Armando, ¿podrías decir lo mismo de lo que debe ser un padre? Yo no soy el padre de ese niño. ¿Cuántas veces lo tendré que repetir? ¿Estás seguro de eso? El padre de ese niño es Lucio Malaber. Siempre quedan cosas de última hora. La verdad es que estoy tratando desesperadamente de que pase el tiempo. Y se lo parece haberse detenido. Cada vez que lo miro, marca la misma hora. ¿Tantas ansias tiene de marcharse? Muchas, muchas. Me muero de deseos por ver a Esmeralda. Pero tendrá que aguantarse. Porque usted no puede presentarse ante ella hasta que lo hayan operado y se haya recuperado. No. Si no voy a presentarme ante él, no puedo verla a ella sin que ella me vea a mí. Puedo deslitar mi mirada, llenar mis ojos y mis sentidos con su belleza. He pasado una tarde lindísima, mamá. Álvaro me llevó al campo. Sí, me alegro, hija. Parecía un borreguito desbocado. Tenía que se fuera a escapar. Estuve muy contenta, mamá. Después quisiera llevar a José Rodolfo. Claro que sí, hija. Hola. ¿Cómo les va? Hola. ¿Cómo estás, Gracielita? ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien, Gracielita. Como ves, tratando de entrar en la familia. Es una sorpresa tan agradable que hayan venido. Bueno, yo me marcho, señora. Un paciente me espera en el hospital. Solo vine a dejarle a Esmeralda. Ella no quería dejar pasar su día libre sin hacerle una visita a su mamá. Gracias por todo, Álvaro. Nosotros la llevamos a su casa. Salúdeme, por favor, a su mamá. Gracias de su parte. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias. No te preocupes. Ya yo sé el camino. Ven, hija, siéntate. Sígueme contando. Ay, mamá, recordé tanto a la casa grande. Me dio tanto gusto saber que te habías ido al campo con él. ¿Lo sabías? ¿Quién te lo dijo? José Armando. Vino exclusivamente a preguntar por ti y a externar su molestia porque te fuiste todo el día de tu descanso con Álvaro Lascano. Te voy a dar una cantidad de dinero para que puedas vivir sin problemas durante algún tiempo. Doctor. Has sido una buena servidora, Juana. Me has cumplido. Me has soportado mis arranques violentos. Has sido discreta. Voy a extrañarlo mucho. Pero piensa que voy a rehacer mi vida con la mujer a quien adoro. Voy en busca de la felicidad, Juana. Comprendo que la casa grande te trae malos recuerdos, hija, pero estoy segura que podrás superarlos. ¿Sí, Adrián? Perdón, señora, es que vi llegar a Esmeralda y pensé que a lo mejor usted quería que la llevara a su casa. Por supuesto. Lo mismo pensé yo. Por eso le dije a Álvaro que me trajera aquí. Puedes quedarte allá un rato visitando a tu novia, Adrián. Rodolfo no va a salir. Bueno, muy bien, señora Blanca. Gracias. Me avisa, me avisa, pues. Voy a andar por ahí. Sí, voy a saludar a Crisanta. Ahorita vuelvo, mamá. Sí. Espérame. Qué cruel eres conmigo, tía. Delante de mí le dices que vaya a ver a su novia. Tú sabes cómo pienso, Gracielita. Yo no apruebo que trates de volver con él. Ay, parece que José Armando es el único que me comprende. ¿Qué te ha dicho él? Que reconquiste el cariño de Adrián. No me explico, hija. José Armando también perdió a Esmeralda dejándose arrastrar por una serie de sentimientos equivocados. Y ya ves, ha tenido que conformarse. Yo no. Yo no me conformaré nunca. Antes muerta que verlo casado con otra. Te daré ese dinero y tú te quedarás unos días más aquí. Pero debes mantener el secreto que me he ido, ¿eh? Todo debe continuar como si yo permaneciera en la casa hasta que venga el nuevo dueño. ¿Pero usted cree que no se van a dar cuenta? ¿Por qué? Si yo no recibo a nadie. ¿Por qué? Pero aún así... El único que puede venir es el baboso de Melesio. Le prohíbes la entrada. Dile que no quiero que vuelvas a unar las narices por aquí. Todo esto es... Haz lo que te digo, Juana. Te voy a dar ese dinero, pero tienes que hacer lo que yo te diga. Mira, si ese tonto descubre la verdad, enseguida se lo va a decir a Fermín y él le va a avisar a Esmeralda. La tengo que sorprender. Y cuando llegue el momento, presentarme ante ella sin que ella sospeche. Cuando menos lo esperen. Esmeralda estuvo encantada. El paseo fue todo un éxito. Qué bueno, Álvaro. Me alegro de que hayan disfrutado tanto. ¿Sabes? Al poco rato de irse, ustedes llamaron a Esmeralda del hospital. ¿Quién? La señorita Hilda. ¿Y para qué? Parece que la suplente de Esmeralda no pudo ir y la estaba localizando urgentemente para que fuera allá. Ajá. ¿Qué quiere decir ese ajá, hijo? Con razón, José Armando sabía de nuestro paseo. ¿Tú crees? Claro. Pudieron haber buscado otra suplente. No tenía por qué hacer Esmeralda. Yo no sé de esas cosas. Pero yo sí. No me está gustando nada la forma en que él se está comportando. Siempre la anda vigilando. ¿Ha hecho algo que te ha molestado? No me gusta su forma de mirar a Esmeralda delante de mí. Es una abierta provocación. Tal vez lo hace para mortificarte. Por lo que sea. Me molesta. Y voy a tener que ponerle un alto. Me sentaba. Para darle clases a Esmeralda. Y ella permanecía allí. Frente a mí. Pendiente a mis palabras. Aprendiendo todo lo que yo le enseñaba. Siempre pendiente. Muy pendiente de mi voz. Y a las viñas en flores, parza, en su aroma. Levántate, amada mía. Hermosa mía, y ven. Paloma mía. Que anidas en las hendiduras de las rocas. Las peñas escarpadas. Dame a ver tu rostro. Hazme oír tu voz. Que tu voz es dulce. Y encantador tu rostro. Es muy bello. ¿Qué libro es ese, Lucio? Se llama El Cantar de los Cantares. Ay, léeme un poco más. Es muy hermoso. A quien esperaba día tras día. Anhelando el momento de su llegada. Todo parecía iluminarse. Día para mí no había soledad. Ni tristeza. Pero todo aquello terminó cuando ese maldito se interpuso entre nosotros. Destruyó mi mundo. Arrancó lo único bello que yo tenía. No pudo retenerla. Logré vencerlo. Lo separé. Esmeralda ya no es suya. Y yo voy a buscarla. ¿Cómo pasó el día? De lo mejor. Comió muy bien y estuvo jugando muchísimo. ¿Y no me extrañó el sinvergüenza? Yo creo que sí. Porque dijo mamá un montón de veces. Ay, pobrecito. Y su mamá paseando por ahí. Pues alguna vez te tiene que tocar a ti también. ¿Te divertiste? Ay, muchísimo. Fue un día divino. Si quieres, cámbiate. Yo lo sigo cuidando. No, no, no. No, Adrián me trajo. Está allá afuera. Ay, lo sabía, lo sabía. Esmeralda, 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 amor, tu amor es puro como el sol. Esmeralda, 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 eres los ojos del amor, esmeralda, eres los ojos del amor, esmeralda. Gracias por ver el video.